Desde el final del récord, la botana de Eduardo Junior En nuestro volumen 2, 2 De corazón a corazón Papachola no quiero, papachola no quiero Motecito no quiero, motecito no quiero Jujicito quiero yo, jujicito quiero yo Papachola no quiero, papachola no quiero Motecito no quiero, jujicito no quiero Jujicito quiero yo, jujicito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Huesquecito quiero yo, huesquecito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Huesquecito quiero yo, huesquecito quiero yo Y en el dos mil dieciséis La musiquita que das en el corazón de ustedes Para que goce la farina más rica de Coyahuazo Óyeme Fabricio, les saluda Fabricio Vázquez El hombre de la huida Y con esto nos vamos con la gente linda de Tancuarín A la familia Pirán Óyeme Nercito, Martínez se canta Ayase Óyeme Nercito, Martínez Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero Trago fuerte no quiero Trago fuerte no quiero Huesquecito quiero yo Huesquecito quiero yo Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero Trago fuerte no quiero Trago fuerte no quiero Huesquecito quiero yo Huesquecito quiero yo Papayola no quiero, papayola no quiero Botecito no quiero, botecito no quiero Cuyicito quiero yo, cuyicito quiero yo Papayola no quiero, papayola no quiero Botecito no quiero, botecito no quiero Cuyicito quiero yo, cuyicito quiero yo Para todos los DJs del mundo, gracias por su apoyo ¿Dónde está la gente linda de la tabela? Los amigos de la 12 de diciembre Tengo el cariño Me disocó mamá, que se bajó mi hermano, se bajó La compañía de Jesús, también lo baila con la bujana orquesta Pa' que aprendan, payasos